Si estás buscando sabores distintos para tu comida favorita, has llegado al canal indicado de Totally Glow. El día de hoy te tengo esta deliciosa opción. Ya te escucho diciéndome, ¿es en serio? ¿Hot Dogs? Cualquiera los prepara. Y sí, tienes toda la razón. Nada más que la intención del día de hoy es decirte que la cocina es amor e improvisación. Ya que por muy común que te resulte este platillo, puedes transformarlo y darle tu toque personal. Descubre cómo y quédate hasta el final. Comenzaremos por rebanar media cebolla o la cebolla entera. Esto es a tu gusto. Lo mismo haremos con una deliciosa col o repollo, como tú lo conozcas. Y le exprimiremos un limón. Añadimos un chorrito de vinagre, ya sea de manzana o blanco, el que tú elijas. Añadimos sal al gusto, revolvemos perfectamente bien o bien puedes utilizar esta técnica que hará que todo se integre perfectamente. Y es colocando la tapa de tu recipiente para poder agitar el contenido y dejamos reposar por 15 minutos. Incorporamos la cebolla fileteada en un sartén con aceite. Y le exprimiré medio limón. Añado sal e incorporo todo perfectamente y reservo. Mientras tanto, ya en un sartén, pongo a freír las salchichas. O bien, puedes también hervirlas. Yo las prefiero fritas. Al pan de hot dog le untamos mayonesa, un poco de mostaza, una cama de repollo y envuelvo la salchicha con unas tiras de queso gorda. Agrego jitomate, la cebolla que freímos y mira que bien nos va quedando este delicioso hot dog. ¡Wow! ¡Delicioso! Le damos un toque exquisito con esta salsa macha. Mira nada más, ¡qué delicia! ¡Mmm! ¡Qué rico! En la cajita de información te estaré dejando el link de esta deliciosa salsa que como verás va con todo. Aquí el objetivo principal es hacer de tu comida todo un manjar. Darte gusto y comer sabroso. Así que, ¡vámonos a probar! Este es el resultado. Miren nada más, ¡qué deliciosos nos quedaron estos ricos hot dogs! ¡Wow! Riquísimos, ¿verdad? Con ese quesito, con la salsa macha que por cierto ya está en el canal. Así que por aquí les voy a estar dejando el link del video para que por favor la haga. Porque miren, con estos platillos y con todo queda perfecto. Pues llegó el momento esperado. ¡Wow! ¡Vámonos a probar estos deliciosos hot dogs! Vamos a ver qué tal nos salieron. Yo les digo la verdad. Creo que esto va a estar espectacular. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué delicia! De verdad, tienen que probarlos. Pues miren amigos, este es el ejemplo de que por muy sencillo que pueda ser quizá alguna comida, ustedes le pueden dar su toque personal. Así que ya saben que la cocina es amor e improvisar. Bueno, pues nos vemos en la próxima con otra deliciosa receta. Y espero que este video lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima. ¡Cuídense mucho! ¡Mmm! ¡Mmm! Sin palabras. Quedó delicioso. Pues bueno amigos, yo los dejo porque esto se está poniendo muy rico. Y ya no les quiero seguir antojando. Gracias por ver el video.